Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos un día más para hablar hoy de un grupo muy interesante, que son los babuinos, y lo he titulado babuinos, ¡qué divinos! Porque tienen ese pelito, esa forma, ese carácter tan amable, bueno, ahora vais a ver si eso es así, o me lo estoy inventando todo, bueno, vamos allá Fijaros, estos son los babuinos, así con ese pelo, que parece que... ¿A quién os recuerda con este pelillo? Pues a mí me recuerda a ese capítulo de la pantera rosa, en el que se moja y se mete en la secadora y sale así con el pelo, bueno, pues estos son es un macho de babuino, fijaros, con el culito rojo y esa cara así que tiene, con ese hocico tan prominente, ¿vale? Y está como muy concentrado, y fijaros que vive en esas zonas también que tienen un refugio en una cueva, bueno pues el género de los babuinos es papio, ¿vale? Y de ahí viene que también se les llame, pues papiones, fijaros, que no papillón, que es el nombre en francés de la mariposa, ¿vale? Papión y son los mayores monos del viejo mundo viejo mundo, eso me suena muy raro, a ver, viejo mundo ¿cuál es el viejo mundo? A ver, ¿en qué mundo vivimos? Pero no es la tierra a ver, viejo mundo, déjame pensar, ¿sabéis cuál es el viejo mundo? A ver yo estoy un poco... A ver, vamos a pensarlo al revés, ¿cuál es el nuevo mundo? Ah, vale, así es más fácil pues venga, el nuevo mundo es América, ¿no? Porque lo descubrieron más tarde, bueno, más que descubrirlo, realmente América ya estaba ahí, ya existía y ya había gente viviendo allí, había poblaciones, había muchas tribus y mucha gente viviendo en América, pero los que vivían en el viejo mundo no lo conocían, por eso lo descubrieron, ¿vale? Pero en realidad no lo descubrieron, lo encontraron porque ya existía entonces, el viejo mundo sería Europa, África y Asia, ¿vale? Y Oceanía y América se consideran como el nuevo mundo, con lo cual serían los monos más viejos de África, Europa y Asia ¿vale? Fijaros, y serían también los más corpulentos, significa que tenían un cuerpo muy prominente y robusto, ¿vale? El corpulento viene de la palabra cuerpo, muy bien, bueno pues como son los monos más viejos son los, no más viejos, los más grandes del viejo mundo, ¿vale? Fijaros, aquí hay una lista de monos que ya hablaremos más adelante, no os quiero destripar todos ahora los hay con caras muy divertidas como el número 2 o el número 5 o el número 7, bueno caras muy variadas, con muchos colores, son muy llamativos nosotros nos parecemos bastante al número 9, no os quiero dar una pista por medio de la cosa, pero pero si tuvierais que elegir de esta lista ¿cuál es el ¿cuál es el babuino? ya que habéis visto la foto ¿cuál creéis que es? a ver, os doy un microsegundo efectivamente, es el número 6 sí, ¿veis? tiene la cara un poco enrojecida y el hocico es prominente en este caso es un poquito más atratado pero si os fijáis cuando se ponga de lado se le va a ver un poquito más ¿vale? bueno y fijaros que cara de interesante pone en esta fotografía así con su pelo que no os quiero recordar a quién se parece pero se parece a muchas personas que seguro que que vosotros conocéis bueno ¿y qué comen? bueno son omnívoros les gusta de todo les gustan las frutas las raíces pequeños insectos pequeños mamíferos pescado todo lo que puedan cazar para adentro bueno y fijaros el tamaño 75 centímetros en comparación un babuino con estas torres tan altas o la torre fijaros la torre de la la estatua de la libertad o el cristo de río de llaneiro fijaros pues es que el mínimo 75 centímetros nada una cosilla pequeña pero en realidad comparando con los demás monos son enormes son muy grandes porque hay monitos que son así chiquititos entonces por eso es los monos más grandes del viejo mundo que no los monos más viejos del gran mundo ¿vale? no os liéis como me estoy liando yo eso los monos más grandes del viejo mundo bueno ¿y dónde los podéis encontrar? a ver os doy cuatro opciones que yo sé que sois muy inteligentes en un supermercado aquí en estos pastos en esta sabana en una clase de vuestro cole o aquí en un bosque del Pirineo ¿qué os parece? bueno sí venga en la sabana africana porque sobre todo sobre todo ¿vale? en esta zona fijaros que ya os enseñé la foto donde aparecen también que están en unas cuevas o sea que bueno y esta es toda la familia babuina fijaros cuántos hay ahí todos unos encima de otros tú 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 bueno pues son gregarios de ahí lo de familia pues que viven en grupo gregarios son esos animales que les gusta vivir todos juntos ¿vale? parece lo de la colonia pero hay alguna pequeña diferencia les gusta reunirse en grupos de hasta dos centenares ¿cuántos son dos centenares? sí doscientos doscientos individuos y siempre están dirigidos por un macho adulto fijaros ahí arriba el que está sentado más arriba de todos a la derecha ¿sabéis? que es muy corpulento como hemos dicho y es el macho más viejo bueno pues ese es el que corta el bacalao el que manda el que dirige el que dice por aquí por allá ¿vale? y todos los demás machos más jóvenes y las hembras y las crías ¿qué es lo que hace? se guana lo que usted quiera bueno pues eso que se subordina a él ¿vale? o sea que él manda y los demás ordena ¿y cuál es su pasatiempo preferido? seguramente será patinar o ir en bicicleta o salir a correr ¿qué pensáis vosotros? bueno es más divertido que todo eso aunque eso os parezca divertido lo que hacen ellos es mucho mejor que es quitarse los piojos ¡sí! vamos a quitarnos los piojos bueno pues eso es lo que hacen porque ¿qué pasa? que tú tienes cuando te pica aquí la espalda ¿qué pasa? ¿qué le decís a vuestros padres? por favor me pica la espalda ¿me puedes rescar? bueno pues lo mismo pero si tuvierais un piojo en la parte más distal de vuestro cuerpo ¿cómo lo podríais sacar? pues que alguien os lo sacase ¿verdad? pues aquí pasa lo mismo entonces ellos pasan mucho tiempo como tienen ese pelito que ya hemos visto que es muy bonito pero hay que mantener limpio pues ellos tienen que estar buscando y de paso se los comen que está buenísimo riquísimo bueno y con todo esto que os acabo de contar seguro que en vuestra imaginación aparecen nuevas preguntas sobre la vida de los babuinos y las babuinas y seguro que vosotros habéis leído y investigado un montón de cosas sobre ellos así que ya me contaréis si tenéis alguna duda alguna pregunta me mandáis un correo o me escribís a través de este canal y quería dar las gracias todas estas fotografías las he sacado diferentes webs y la información también porque hay cosas que yo sabía y otras que también he descubierto así que nada hasta la próxima adiós ¡Gracias!